¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No, la carrera era, yo tenía 8 meses, en el freezer, tu sabes que uno hay veces, es que estás preso, sabes lo que es eso, hay veces que uno se quiere dormir y lo despierta en la calle y se va a leer, para el pecado me quedan muchas rodillas papá Dios, para salir de ahí, oye que a lo mío como pelote, yo la pegué y me siento bendecido porque yo la pegué y porque tengo un corazón demasiado apaga, y siéntelo papá Dios me dice, me bendice, y yo le quería ir vergüenza y de todo, oye papá me dice. ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!